Mañana es la historia de una mujer, María. Una mujer que sueña o piensa en una vida diferente, en un mundo diferente, en la posibilidad de dejar la vida que siempre ha hecho por intentar descubrirme una u otra. Una anécdota. He leído la primera parte de este libro, de esta novela, en un taller de lectura y ha sido una sorpresa muy placentera, muy agradable. ¿Por qué? Porque a cada página había una pregunta, había una gran curiosidad en el saber cómo seguía la historia. Pero, sobre todo, la cosa que me ha impactado ha sido el hecho de que todos, hombres y mujeres, la protagonista de la novela sentía a María muy cercana. Era una historia que había pasado a su madre, a su abuela, a su tía, a una vecina del barrio, a un conocido. Ellos, en las mismas condiciones o en condiciones que conocían muy bien, habrían hecho lo mismo, habrían tenido el coraje, la valentía de tomar una decisión tan importante, de irse mañana. Y espero que, también por vosotros, lectores, lectoras, sea lo mismo, que esta historia os haga reflexionar, os haga emocionar y os haga preguntar, pensar sobre vuestra vida y la vida de la gente que tenéis alrededor. Siempre he creído que el fin de un libro sea esto, hacer pensar y hacer emocionar a la gente. Espero sea así, también para vosotros. Gracias. 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 Gracias.